El juzgado 13 del circuito civil de Santiago de Cali falló a favor de la América. Un blindaje especial tiene el equipo. Se le permite participar de la Liga Postobón y aparte de ello se evita con esta medida que le lleguen nuevos embargos a la institución vallecaucana. Dos directivos del equipo rojo ya se encuentran en Bogotá, llevando esta documentación inicialmente a la DIMAYOR y después a la Federación Colombiana de Fútbol. En la capital del país, Carlos H. Andrade, el nuevo presidente de la América, firmará hoy la alianza salvadora con Capital Factor. Y ellos dicen que más o menos dos o tres meses ellos ya hacen la inversión para luego proceder a hacer un proyecto para sacar acciones de la América en bolsa. El dirigente que se presentará ante la DIMAYOR y Coldeportes confía que con el nuevo proceso América saldrá de la lista Clinton. Si la América se somete a la nueva ley del fútbol, el superintendente ha manifestado que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha manifestado que saldrá de la lista Clinton. Carlos H. Andrade, ex senador de la República, agradeció la iniciativa que tuvo el alcalde de Cali y dejó en claro que la negociación con Capital Factor es transparente. Aquí no hay intereses ocultos, no hay intereses personales porque el fútbol se maneja así, aquí hay unos intereses eminentemente nobles de tratar de sacar a la América adelante. El nuevo presidente celebró la entrada de la América en el proceso de reorganización empresarial que deja sin efecto los embargos que hay sobre la corporación.